Estamos en el canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y en este camino del estilo van surgiendo muchas cosas nuevas Hay ahora en tendencia unos pantalones que inicialmente fueron diseñados para los oficiales británicos Son unos pantalones que traen una franja de colores, de algún color o a lo mejor de dos colores Que va desde la cintura hasta el talón Vamos a hablar un poco acerca de ellos para que sepamos de qué se trata De todos los resultados extraños de la reciente decisión de la moda masculina de abandonar casi todas sus reglas Uno de los más agradables ha sido la mezcla entre estilos que nunca solían tener relación Por ejemplo, el clásico traje ha dejado atrás la elegancia y formalidad Ahora hay trajes en colores pastel que pueden usarse con tenis Las camisas de cuello redondo y cuello en B han pasado de ser usadas para salir de noche Para usarse en pijamas o para simplemente en una vestimenta informal Hacer prendas de uso diario que incluso pueden usarse en el ámbito laboral Y por ahora, la última tendencia es que por todas partes se ven los pantalones con rayas laterales Una mezcla interesante entre pantalones deportivos y los pantalones de un smoking Este diseño de pantalones son resultado de factores como la obsesión de los diseñadores con la década de los años 70 Que los ha llevado a adaptar la ropa deportiva y los estilos vintage Estilo visto por primera vez en las propuestas del diseñador belga Dries von Noten Que diseñó el pantalón de vestir con rayas rojas para los oficiales británicos Diseño que ahora es replicado en todas partes Lo mejor de los pantalones de rayas laterales es que, debido a que se basan en una mezcla de estilos Funcionan de todas las maneras posibles Estos pantalones buscan cerrar la brecha entre el deporte y la sofisticación De manera que son una prenda bastante interesante Sin embargo, esta versatilidad conlleva el riesgo de que, al momento de combinarlos con nuestra vestimenta habitual Caigamos en errores y no sepamos bien cuáles son sus posibles usos Por esta razón, hoy en Estilo Gracias te daremos ciertas pautas y consejos para usar pantalones con rayas laterales Contraste, ese es el primer consejo Como ya comentamos, el origen de estos pantalones es una mezcla entre algo casual y algo formal Y un estilo más deportivo Así que cuando combines este tipo de pantalones Siempre opta por una capa superior opuesta Eso significa unir los pantalones con acabado deportivo Con un suéter de cuello redondo grueso O una combinación más sutil e inteligente Sería usar los pantalones con una sudadera sin capucha y con el cuello redondo Otra combinación que siempre queda bien Son usar pantalones con rayas con estilo deportivo en colores oscuros Como el azul marino con una playera polo también en colores oscuros Y rematar con unos tenis en color blanco Le preferen su diseño parecido al de los adiós Stan Smith Pero esto no es todo A continuación identificamos los dos estilos clave de pantalones con rayas laterales Que debes tener en cuenta para esta temporada Y te mostramos como cada uno puede alcanzar ese punto óptimo de contraste y combinación De estilo formal Un enigma para la moda masculina es Cuando tus joggers son tan lujosos que no se distinguen de los pantalones formales ¿Son todavía joggers? No lo sabemos Pero una forma de inclinar la balanza es agregar una franja lateral Estos pantalones tienen diseños heredados de los pantalones de vestimenta formal Incluso algunos parece ser el pantalón de un traje Sin embargo el corte cambia Pues son más entallados Además el material también es diferente Generalmente con telas que se estiran fácilmente Y que dan comodidad y sofisticación al mismo tiempo Para combinar bien este tipo de prenda Debes comprender que los pantalones deben ser la parte central de la apariencia Teniendo en cuenta la regla de arriba abajo Eso significa evitar cualquier cosa demasiado visible O que robe protagonismo Especialmente evita los logotipos de gran tamaño Use el pantalón para hacer una declaración Y combínalo con una camisa con cuello Para corbata en colores sobrios Sin rayas ni ningún otro tipo de patrones Estampados o bordados De esa manera conseguirás una apariencia elegante La franja del pantalón será el distintivo principal Y no parecerá que vienes del gimnasio Como toque es extra Y si el clima y la ocasión lo permite Puedes añadir un saco tipo blazer El segundo tipo de estos pantalones que podemos identificar Son aquellos que son más parecidos a un pantalón deportivo Estos son los clásicos joggers Que podemos encontrar en marcas como Nike o Adidas Con una tendencia informal e incluso plenamente urbana Y sin embargo a estos estilos de joggers También se les ha agregado la franja lateral Para darles mucho mayor juego y opciones de combinación Estos también se visten de arriba abajo Son divertidos, fáciles de usar Y geniales para agregar Esto es todo lo que tenemos que decirles a ustedes Acerca de esta prenda nueva Y quiero agradecerles su atención Recordarles darle like a mi video Suscribirse al canal Tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire Y el renglón de Únete Púrselo Para unirse en nuestra comunidad Muchas gracias